Periquito Te busqué por el solar Te busqué y ya no te hallé Perico, 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 Perico Te estoy llamando pa' que baile guan guan con Si la rumba está acabando yo te traigo son pompón Periquito, ven acá Te busqué y no te encontré Te busqué por el solar Te busqué y ya no te hallé ¡Sacude! Periquito, ven acá Te busqué y no te encontré Te busqué por el solar Te busqué y ya no te hallé ¡Sacude! Periquito, ven acá Te busqué y no te encontré Te busqué por el solar Te busqué y ya no te hallé ¡Sacude! 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 Periquito, ven acá Te busqué y no te hallé Te busqué por el solar Te busqué y ya no te hallé Yo estaba mamá jugando Al gallo y a la gallina En casa de Miguelina Con la hija de la vecina Periquito, ven acá Te busqué y no te encontré Te busqué por el solar Te busqué y ya no te hallé Periquito, ven acá Te busqué y no te encontré Te busqué por el solar Te busqué y ya no te hallé ¡Sacude! Ne Massachusetts Cuidado Te busqué, v rocky Te busqué por el solar ¡Eh, vie Administration! Enseñade